Hola, buenos días, soy Iván Chicote, soy hostelero de Albacete, tengo restante de la cena junto a mi madre y mi hermano y nada, este vídeo es porque quiero expresar lo que he vivido estos cuatro días después del confinamiento y empezando con la fase 1 de la hostelería y con las medidas que se han puesto en el BOE y a través de la asociación de hostelería para que todo sea lo más sano posible, resurgir la economía de España, de Albacete, de todas las ciudades vamos, que hay que empezar a trabajar pero con seguridad y con conciencia y nada, la verdad es que estuve muy decepcionado, yo decidí en la empresa nuestra, hablo de empezar la fase 2 por el tema de ya entrar gente en el bar, pero bueno, yo personalmente, yo he empezado, yo solo con mi jefe de cocina y tenemos una terracita que tiene cinco mesas, hay sus medidas, están cumpliendo con sus medidas que a partir de hoy ya cambian, ya de silla a silla tiene que haber dos metros y bueno, tenemos que quitar una mesa más y seguir nuestra vida y nuestro negocio de la fase 1 con cuatro mesas con cuatro mesas tenemos que apañarnos económicamente, empieza la fase 1, me refiero que la fase 1 no la ha empezado económicamente lo que me refiero, yo la fase 1 la he empezado por cuenta propia, yo y el jefe de cocina porque queremos ver cómo reacciona la gente en esta fase 1, porque las fases están para cumplirlas o sea, el que entre en la fase 2 ya por lo menos ha visto lo que ha pasado en la fase 1 yo estos cuatro días estoy muy decepcionado, no con todo el mundo que ha venido a acabar porque he tenido gente de todo, pero estoy muy decepcionado con mucha gente porque parece que no hay muertos, que no ha pasado nada, que vamos, que como si hubiese sido una película de Hollywood y la verdad pues que no voy a engañar, yo estoy discutiendo, estoy ronco son las ocho de la mañana que voy a abrir el bar para empezar otro día más y estoy ronco de discutir con la gente, o sea, con mis clientes, de discutir con mis clientes ¿por qué? un ejemplo anoche mismo, si sientan dos chicas, o sea, la mesa se acaban de ir a unos clientes, la mesa sin recoger tengo unos carteles que ponen prohibido sentarse sin permiso del camarero porque soy el que controla y lo primero es mi salud, es la de mi familia y la de mis clientes después, ¿vale? y este es el cartel que tengo, prohibido sentarse sin mi consentimiento un ejemplo, llegan a las dos chicas, ven la mesa llena ahí de vasos de tal y cogen y se sientan, sin pedirme permiso llego yo con toda la buena fe del mundo he vivido el confinamiento, lo hemos pasado mal he estado medio depresivo porque, claro, no es normal llevan nueve años aquí en el restaurante intentando que suba al restaurante empezamos con 100 empleados y teníamos 10 cojones, anda que no he trabajado en estos nueve años para tener 10 empleados y los que soy empresario lo sabéis llegan las dos chicas, se sientan ahí y les digo perdonad, no os podéis sentarse sin mi permiso y coge a la chica y me dice, ¿por qué? yo me digo, te pongo un ejemplo rápido has dejado las gafas en la mesa, que aquí había gente yo no he desinfectado ahora te pones las gafas, ya has pillado el coronavirus tú se lo pegas a tu abuela, que abuela la casca, tú lloras y no sabes ni que ha sido tú en la cama de tu abuela ese es el ejemplo más brujo que le he podido llegar a poner y coge a la chica y me dice, mira, no me raíes y ponme dos jugacolas ¿sabéis lo que has hecho? lo que he hecho se me han dado la mierda pero así digo, eso es una mierda que no voy a poner dos jugacolas yo qué cojones, ¿dónde habéis vivido? ¿habéis vivido en Marte? y estoy muy cabreado y no cierro el bar y no cierro el bar porque no puedo porque tengo que ver esto cómo funciona tengo empleados esperando en un ERTE que están pasándolo muy mal gracias a Dios nuestra empresa todos nuestros empleados han cobrado el ERTE pero mentalmente lo están pasando mal están cobrando 750 euros tienen gastos de 1.000 y 5 euros algunos de mis empleados la mujer no trabaja y yo quiero trabajar y cuando pasamos a la fase 2 intentar hacer todo bien yo creo que la gente no está mentalizada en que si vas a un bar el hostelero, yo, en mi caso yo lo primero que hago es que cuando me llega el cliente ya está la mesa desinfectada pero aparte le desinfecto otra vez la mesa le siento le echo con un bote que tengo alcohol en las manos y ya empezamos a trabajar pues todavía viene la gente que está aquí enfrente del hospital me llega la gente a decir oye, que tengo presa escucha, que estoy solo y ya no es el trabajo de antes que estoy solo que tengo que hacer el trabajo de todo pero aparte tengo que velar por vuestra seguridad y por la mía principal la de mi familia y la gente no lo entiende y estoy cabreado voy a empezar hoy un nuevo día a ver si hoy va la cosa un poquito mejor pero vamos yo creo que si entre todos los hosteleros pues nos pusimos de acuerdo el desinfectar la mesa en echar la bronca solo os pido que echéis la bronca que la gente no se siente y os calléis porque vais a perder un cliente que no vuelva a perder un cliente que es mejor que esa gente es ignorante cojones que parece que esto no lo hemos pasado mal que nos ha tocado el bolsillo que parece que el bolsillo te duele más si te lo tocan que se muera tu abuela cojones y duele más que se muera tu abuela que te tocan el bolsillo y la gente está equivocada y lo que tenemos que hacer es ser conscientes y estoy muy cabreado estoy encendido porque me he defraudado me he defraudado yo lo que he visto me he defraudado hay gente que ha venido muy bien anoche mismo puse una mesa y la mujer me dijo la verdad que hacen alguna seguridad impresionante pues yo he puesto plástico y cartón más cartón que plástico tampoco vamos a contaminar ahora con el plástico y a cagarla ya tenemos bastante que ir con el papel o no vamos a cagar ahora con el papel todo todo lo árbol pero bueno aparte es lo que yo me refiero que esto o ponemos todo de nuestra parte o vamos a volver a las mismas vamos a discutir todos y al final es que vosotros los clientes vengáis os tomáis una cerveza tranquilamente con seguridad estar a gusto respetid las normas que nos han puesto a la hostelería para que vosotros estéis velados por la seguridad que os demos y a los hosteleros vamos a hacer todo lo mismo desinfectar y sobre todo echarle la bronca echarle la bronca si ha pasado al baño yo mirad aquí un ejemplo pasa alguien al baño y yo le digo he puesto un cerrojo en la puerta le doy la llave desinfectar se la doy al cliente el cliente va al baño hace sus cosas y al cliente le digo me deja la puerta abierta y la he puesto limpio el baño paro todo me pongo mis guantes limpio el baño me quito mis guantes desinfecto el baño y a lo mejor al minuto me pasa otro y así es todo el día así es todo el día a mí me han llegado a decir que hay bares en Albacete un ejemplo que la gente pasa el váter y el camarero no desinfecta el váter y tenemos que desinfectar el váter porque entonces lo que estamos haciendo que es pan para y hambre para mañana que vas a ganar hoy vas a vender un ejemplo 500 euros y mañana te van a cerrar otros dos meses cojones vamos a hacer las cosas bien por favor que no nos pasa mal muy mal que mi abuelo se le murió su abuela o sea su hermana y no la ha podido enterrar cojones y estoy muy cabral y espero que me entendáis y os lo dice uno que lleva aquí cuatro días metido y cuatro días discutiendo con mis clientes que nunca la vida me había pasado pero es que si no discuto yo con mis clientes ¿quién lo va a hacer? ¿quién lo va a hacer? a ver si es el santo si ir a un bar con seguridad si no tiene el camarero de alcohol o el alcohol lo tiene dentro exige el alcohol o dónde está el alcohol tampoco puedes pasar tú al bar por alcohol no vale un botecito en la puerta no camarero bote alcohol manos que no te cuesta nada es costumbre es rutina vas a ganar confianza en los clientes que la gente vuelva a salir a tomarse el aperitivo con confianza cojones vamos a hacer las cosas bien hasta la mitad va a hacerte la mitad de los restaurantes y compañeros míos cerrados porque la hemos cagado y nos están ahora viendo a nosotros que estamos abiertos que la vamos a volver a cagar y lo van a volver a pagar ellos y al vacante vivimos de la hostelería la mitad de la gente de la hostelería vosotros lo sabéis y solo os pido que seáis sin saltos y nada son las 8 de mañana voy a abrir mi restaurante y a ver qué día me encuentro hoy y a ver si no me cabrio que entre la mascarilla tengo que bocear más y el calor que hace esto es para vamos no lo he pasado más mal en mi vida no lo he pasado más mal en mi vida pero bueno nos vemos y cabeza que si no esto se va a la mierda y todo lo que han hecho esta gente los han instalado la policía todos los que han trabajado para nosotros no va a valer para nada para nada bueno hasta el buen día